La mayoría de los platos que se preparan para la restauración tienen su proceso en la cocina del restaurante u hotel. Sin embargo, hay algunas especialidades que son preparadas en la misma sala por el personal a ella adscrito. A continuación, ofrecemos dos ejemplos de este tipo de servicio. En primer lugar, vemos la confección del stick tartar, que seguiremos paso a paso en toda su evolución. Plato de origen mongol, muy apreciado por muchos comensales debido a su alto poder nutritivo. Sobre el geridón, situado convenientemente en la proximidad de la mesa que ha de ser servida, se han colocado todos los instrumentos e ingredientes necesarios para la confección de este plato. En un bolo plato hondo, ubicado dentro de un recipiente con hielo, se pone una yema de huevo y una pizca de mostaza, tabasco y salsa perrins, y se mezclan convenientemente todos estos ingredientes. Esta primera emulsión se va ligando con aceite como para hacer una mayonesa. El secreto en su preparación, para que la salsa quede homogénea, es el movimiento rítmico del tenedor a juego con el recipiente. La dosis de aceite que se le añade, debe ir batiéndose en pequeñas proporciones, integrando cada nueva dosis a partir del batido, y el movimiento, como aquí se puede apreciar. El hecho de asentar el bol sobre una capa de hielo, en otro recipiente mayor, facilita el giro del primero y mantiene la temperatura constante. Cuando esté espesa, se sazona con zumo de limón, al que habrá que integrar en la salsa mediante el batido. Observamos que la salsa va cambiando de textura hasta conseguir la homogeneidad de la mezcla. Estas operaciones ocupan unos minutos en los que, por regla general, los comensales siguen con atención las manipulaciones del jefe de rango. Por ello, la habilidad y destreza de este profesional se muestran en toda su dimensión, en este tipo de platos preparados a la rusa. Sazonamos la carne picada y añadimos un poco de pimienta. La carne picada se incorpora con dos tenedores a la salsa que hemos conseguido y se voltea, ofreciendo ahora la superficie que quedaba en contacto con el plato, tal y como puede observarse, para volver a sazonar la carne por este lado y añadir nuevamente una poca de pimienta. Vemos cómo se añaden ahora algunas anchoas, normalmente dos o tres, a no ser que el cliente solicite un punto mayor de sal. Cebolla finamente picada y se remueve nuevamente. Se liga muy bien la carne con la salsa que previamente hemos preparado, de la forma que aquí podemos seguir en tiempo real. Quedaríamos sorprendidos si pudiéramos comprobar de manera tangible la satisfacción que produce a la clientela este tipo de platos que se preparan a la vista, cuya realización total o parcial se lleva a cabo por el jefe de rango. Así es posible perfumar la carne con coñac, prescindir del uso de las anchoas, incluir yema y clara de huevos cocidos, guarnicionar con pepinillos y una serie de posibilidades que están más en función del gusto del cliente que de la reiteración de una receta estándar. Normalmente, este plato sale de la cocina en fuentes con la carne ya picada y en medio de ésta, la yema de huevo. A su alrededor, en pequeños montoncitos, van las alcaparras y la cebolla. La carne va absorbiendo la salsa hasta adquirir este tono y textura característica, haciéndose simultáneamente moldeable. Sirviéndonos de dos tenedores, iremos colocando la carne sobre el plato que habremos de servir, previamente decorado con una nota verde. Las crepes su set pueden clasificarse dentro de los llamados postres flambeados. El término flambeado es un galicismo que se aplica a la acción de rociar una preparación con una bebida de alta graduación alcohólica, previamente calentada y a la que se le prete fuego. Esta operación se realiza tanto en la cocina como en la sala. Con el nombre de flambés o flambeados, más propiamente, se denominan aquellos platos y postres preparados a la vista del cliente, constituyendo esta operación parte importante en su elaboración. El whisky, el brandy, el ron, este tipo de bebidas alcohólicas son las más apropiadas para flambear. En el caso que nos ocupa, la crepe su set, se puede afirmar casi con seguridad que es uno de los platos más internacionales y que en muy pocas cartas de buenos restaurantes está ausente. Hemos visto colocar sobre una sartén especial que previamente habríamos frotado con una corteza de tocino fresco, tres cucharadas de azúcar, un poco de mantequilla fresca y calentar todo ello sobre el rechó hasta caramelizar el azúcar. Luego se le añaden zumo de azúcar. Se le aplica una corteza de naranja para reducir la salsa, sacando a tiempo la corteza. A la espectacularidad que siempre lleva consigo la preparación de platos a la vista del cliente, se une en esta ocasión otro sentido, el olfato. Esta preparación desprende unos aromas que la hacen inconfundible. se añade una copa de curazao dejando que el licor se ligue con la salsa. Muy importante, remover y corregir, en caso necesario, en función de cómo va evolucionando el proceso, ya que éste depende del fuego del rechó y de la proporción en que se mezclen los ingredientes. Se añaden luego los crepes de uno en uno, procurando que se empapen bien por los dos lados. Se doblan dos veces, convirtiendo en un primer lugar su forma circular en un semicírculo y luego en un triángulo. Se deja reducir en la salsa. Son muchas las formas que se emplean para hacer los crepes, sustituyendo a veces el curazao por cuantró o el whisky por brandy o coñac. En definitiva, cada uno imprime en la preparación su sello especial. Ahora bien, siempre se procurará que los crepes absorban bien la salsa donde se preparan, ya que de no ser así, su sabor perderá bastante calidad. En este ejemplo que vemos, se agregan dos copas aproximadamente de brandy y se flambea. de brandy y se flambea. ¡Suscríbete! 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 Se sirven en platos de postre, calientes con tres piezas por ración. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.